salvete amigos de modos religiosos hoy lo que vamos a hablar sobre la religión de los esclavos en la antigua roma y es un tema que es curioso y algo desconocido porque es algo que no se suele estudiar mucho vale veo que hay reacciones distintas espero que bienvenido pero jose la y algo que es un tema muy muy desconocido porque los esclavos en la antigua roma lo que hacen es es un elemento una clase social muy desconocida religiosamente y sobre todo en lo que es su vida muy buenas tardes susana bot entonces los esclavos en la antigüedad y en concreto en roma siempre se han considerado como res y res es cosa de ahí viene también la palabra res pública república es decir la cosa pública salvete manuel rodríguez bienvenido también entonces los esclavos se han considerado como un objeto incluso en algunos casos valía menos que un objeto entonces la en muchos casos vamos a ver que los esclavos eran maltratados en unos inicios y a lo largo de la historia de roma van a adquirir una serie de privilegios entre comillas esta palabra y una serie de derechos una serie de digamos ventajas frente a lo que tenían los esclavos anteriores en la antigua roma de eso también vamos a hablar vamos a hablar también sobre qué religión o religiones o creencias practicaban los esclavos en la antigua roma así como como participaban los esclavos y qué tipos de esclavos había dentro del ámbito religioso que además es algo que no es muy conocido tampoco pero los queremos resumir desde descubrir también en esta charla que espero que os guste ya digo que podéis compartirlo y aquí arriba hay una campanita hay una campanita en la parte de arriba donde si le dais pues os avisará de los vídeos las charlas o las publicaciones que hagamos y espero que también os haya gustado el vídeo de anterior que hicimos de barchín del hoyo sobre el yacimiento que estuvimos allí y ahora pues vamos a tratar sobre otro otro interesante tema que son la religión de los esclavos en la antigua roma bien pues para poder hacerse esclavo en la antigua roma había varias maneras de hacerse esclavo si me de todas formas algún paréntesis si podéis confirmar me que se escucha y se ve bien os lo agradecería sé que el pixelado del vídeo es porque muevo las manos y entonces es epic la cámara vale pero espero que me oiga y si no pues me lo confirmáis por favor los esclavos en la antigua roma había varias formas de convertirse o hacerse en esclavo una de las formas es sin duda la que más conoceréis la de la guerra donde en la guerra cuando roma conquistaba e invadía un territorio la población que no era digamos afín o aliada o se había aliado y se había enfrentado por tanto a roma se convertía en la gran mayoría de esa población en esclavos las élites locales como casi siempre no no adquirían ese rol de vale perfecto gracias ese rol de esclavo que si podía tener el resto de la población seguramente los los la élite local se podría convertir incluso no en esclavos pero si en rehenes o marionetas títeres de roma en esa localidad siempre y cuando luego adquirieran ese rol de sumisión a favor de roma y en algunos casos podrían incluso conservar algunos de sus bienes o tierras o que fueran administradas por por la cuestura hola hola el gobierno romano y en ese caso pues podrían trabajarlo incluso pero a favor de roma siempre entonces lo que tenemos aquí es que toda esa población que se ha convertido en esclavo pues pasa a ser cosa fijamos el traspaso jurídico si lo pensamos con nuestra mentalidad de hoy que a día de hoy por cierto sigue habiendo esclavitud en muchas partes del mundo por desgracia y algunos de los productos que hacen ellos lo compramos nosotros sin saberlo bueno pues la cuestión es que los esclavos fijaos que pasan de un estatus jurídico teóricamente libre pasan a ser esclavos de otra civilización bueno de otro de otro pueblo otra cultura no y aunque esto pueda suponer que es algo vamos a decirlo negativo en términos actuales la época lógicamente a nadie le agradaba ser esclavo de nadie no eso como base no fundamental sin embargo no era la última la única cultura que practicaba digamos el esclavismo sino que también había en grecia había en oriente en egipto su propia cultura gala por ejemplo celta o britán a también tenían sirvientes esclavos en su propia cultura por tanto no era un estatus que era desconocido para el resto de culturas o civilizaciones o pueblos a los que roma sometía por tanto la esclavitud es algo cuasi universal por y por tanto por consiguiente no es desconocida para para los pueblos también otra forma de convertirse en esclavo es que fijaos que esto era muchas veces más doloroso que ser convertido de esclavo por por la guerra no el esclavo podría convertirse perdón una persona libre una persona libre podría convertirse en esclavo en la antigua roma y como imaginaos que alguno de vosotros pierde absolutamente todas sus riquezas todo su dinero todo su patrimonio y queda endeudado con un patrón en este caso y con el prestamista o con un rico patricio entonces vosotros para poder pagar esa deuda en algunos casos y para poder salvar también a vuestra familia en caso de que estéis casados o casadas y a lo mejor tengáis un hijo o dos para poder pagar esa deuda tú mismo te podías esclavizar voluntariamente pero en muchos casos te esclavizabas tú y a tu familia también en caso de que el monto de la deuda fuera mucho mayor no según lo que dijera el patricio lo que le convenía lo que necesitara en ese momento entonces en ese caso vamos a tener a los esclavos que se han digamos convertido de libres a este a este cargo social no hasta estatus social que era se ha cortado no lo sé se oye se oye ahora y si me lo podéis confirmar porque a lo mejor hola oscar qué tal bienvenido vale 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 ya está ya está vale pues entonces asunto arreglado vale 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 perfecto la cuestión es que el que este estatus jurídico nuevo del romano libre y que ahora pasa a ser esclavo lo que ocurre es que se endeuda y va a trabajar a favor de ese nuevo patrón vale 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 que es ese pater familias o patricio de la de una casa rica o de uno que se que ha comprado digamos sus deudas e incluso si en caso de que no se necesitará a esa persona como trabajador propio ese prestamista o ese patrón al que le debe ese dinero lo que podía hacer es vender a ese hombre junto con su familia o por separado en un mercado de esclavos, entonces de tal forma que podía recuperar todo o parte de ese dinero, de esa deuda vendiendo a ese trabajador y una parte de quizás también de los beneficios del trabajo de ese hombre y familia podían ir a parar también a ese prestamista o ese patricio que había comprado las deudas de ese hombre, entonces tenemos a ese hombre que va a trabajar pues en lo que el dueño le vaya a encomendar, suerte tenía si esa persona y su familia podía estar juntos, pero lo más probable es que no fuera así, a lo mejor la mujer y la niña en caso de que pudiera tener una edad recomendada por ejemplo a partir de los 14 años etcétera, podía ser incluso llevada a la prostitución a ambas mujeres o bien para cuidar en caso de que tuviera suerte en caso de que para poder cuidar a una niña de otra familia rica pudiera de matrona dado que tiene probada su natalidad y su fertilidad podría incluso dar de mamar a otro bebé que no fuera el suyo sino que fuera el de una señora rica, una matrona que no pudiera tener la leche o que no le apetecía dar de pecho a su propio bebé, entonces eran compradas esas mujeres para poder hacer esas labores incluso las de tejer, limpieza, cocina, etcétera, etcétera, igual que los hombres que podían ir al campo y a las muy malas a las minas, que era una forma de morir lentamente pero trabajando, es decir, es un sistema y permitirme la comparación es un sistema cuasi capitalista en el que te explota hasta que mueres entonces todos los beneficios que han sacado de ti hasta tu día de muerte lo que hace es repercutir a favor del dueño original de ese esclavo sí, vale, vale, intento frenar lo de las manos, al final me lo voy a tener que atar porque hablo mucho con las manos, me expreso mucho con las manos la otra forma de ser esclavo era nacer esclavo y esto como se hace, nacer esclavo consistía en que un esclavo un hombre o una mujer sobre todo en el caso de la mujer, lógicamente paría a un a un niño o a una niña esa mujer que ahora es madre pertenece a un amo bien, pues su hijo o la hija pertenecía también al amo que lo podía aceptar o podía rechazar según las necesidades si las podía cubrir de alimentación, etcétera, etcétera o bien los necesitaba para un trabajo futuro o de determinadas cosas porque imaginaos que también incluso el propio amo podía tener un bebé o una niña pequeña que pudiera incluso cuidar de ese bebé recién nacido o jugar hacerle compañía, etcétera, etcétera porque sería como su juguete una vez que ya más o menos el bebé recién nacido al año pues ya digamos como que gatea ya se mantiene más o menos firme podría ser incluso el propio juguete de la niña del amo o del niño y eso es algo que incluso lo podéis ver en la serie Roma la fantástica serie Roma que tiene aspectos civiles fenomenales como ha comprado Lucio Moreno un niño sacado de la guerra y lo que le queda es ese niño de todos los esclavos que ha acogido bueno, pues ese esclavo es digamos el juguete de sus hijas ¿vale? entonces con él es con el que juegan ¿vale? entonces en muchos casos lo que vamos a tener es a a unos esclavos que si tienen suerte servirán en una casa o servirán incluso en época ya imperial servirán en palacio según sus habilidades y y si tiene suerte también que esto es fundamental y esto es algo que va a cambiar a lo largo de la historia de Roma y es que si ese esclavo nace dentro de una casa Patricia por ejemplo tiene la posibilidad de ser educado como casi un igual a sus hijos en cuanto a educación ¿no? podría incluso aprender a leer a escribir a sumar cosas esenciales que realmente no es porque sea por gracia del del amo ¿no? del dueño sino porque hay que verlo de forma productiva de ese sistema que hoy llamamos capitalista en la actualidad que es bueno yo te voy a enseñar a leer y a escribir para que en el futuro tú me ayudes o ayudes incluso a mi propio hijo o familia a llevar las cuentas de la casa no es porque diga ay que gracia le vamos a enseñar a sumar y a restar y a leer no es precisamente con un elemento productivo no digamos como se dice aquí el refrán no será puntada sin hilo ¿vale? todo se hace con un motivo futuro claro todo dependía de la casa en la que servía no había esclavos con suerte claro dentro de la casa también había abuso sobre todo en época republicana etcétera ahora vamos con los esclavos públicos que es un tema aparte muy interesante que son los que más vamos a intentar dedicar en una última parte de esta charla para que veamos que relación tienen con la religión los servi publici entonces en muchos casos vemos como el esclavo puede tener ciertas ventajas a priori teóricas que le van a servir para el futuro claro esto también repercute en sí mismo porque si el amo decide en algún momento venderlo lo va a vender más caro todo es beneficio todo es beneficio si no es para trabajo propio es beneficio económico si lo va a vender entonces no es lo mismo vender a una niña que es mucho más barato por lo que nos dicen las fuentes que a una mujer incluso fértil probada su fertilidad que a un hombre musculoso que a un hombre a un delgado pero culto a un hombre delgado culto y griego eso ya sería el culmen casi del precio de un esclavo que se podía vender bastante caro y según esas habilidades porque ya sabéis que un esclavo culto griego podía servir perfectamente como gramaticus como médicus incluso médico como enseñan profesor maestro de esos niños de los patricios ¿verdad? la la y una última fuente de esclavitud sería algo que se hacía sobre todo en la media república la alta república baja república sobre todo Pompeyo lo practicó mucho y en algunos casos también Julio César que es la piratería ¿no? esa piratería de hacer racias hacer ataques rápidos no solo a los barcos sino a zonas costeras para atrapar a gente precisamente los convertían en esclavos ¿vale? preguntan por aquí algunos esclavos cobraban por sus servicios tengo entendido que sí pero no sé si había diferencias entre ellos o eran todos los que recibían ese salario bueno los esclavos y ahora te respondo te respondo y vamos a un poco a la historia de los esclavos en el ámbito religioso y luego ya lo unimos a esos servipublici a esos esclavos públicos que preguntaba Manuel Rodríguez los esclavos realmente a lo largo de la historia de Roma adquieren una serie de derechos y una serie de derechos que uno de ellos por ejemplo no se les puede matar ¿vale? ya a partir de la Baja República en adelante los esclavos no se les puede matar son como considerados más que cosa ¿vale? tienen una serie de derechos vitales ¿no? por decirlo de alguna manera sin embargo por gracia por permisividad del propio dueño si se lo podía permitir lógicamente esto sería únicamente para aquellos que tuvieran grandes riquezas que no solamente podían ser patricios sino que podían ser plebeyos incluso ricos sin pertenecer a la clase social alta aristocrática podían tener esos esclavos entonces podían darles ese pecunio ese salario económico para que él los pueda guardar y en un futuro comprar su propia libertad ¿vale? los esclavos como elemento jurídico no podían no digamos no reciben un salario sino que se les puede permitir recibir ese pecunio si el amo se lo permite ¿vale? los siervos públicos y es una cosa muy curiosa son los que mejor vivían porque no tenían un solo amo un solo dueño sino que era el estado el dueño de ellos por tanto los esclavos públicos si tú eras esclavo lo mejor que te podía pasar lo mejor lo mejor lo mejor era que fuera esclavo público ¿por qué? porque vivías en unos barracones con otros siervos públicos comías todos los días desayuno comida y cena como si fueras un plebeyo ¿vale? pero sin pertenecer a la clase plebeya incluso podías recibir cierto acondicionamiento económico que ahorrado te podías comprar tu propia libertad lo que pasa que muchos siervos públicos no lo compraban no compraban su propia libertad ¿por qué? porque imaginaos que toda una vida dependiente del estado o un amo doméstico dependiente toda su vida prácticamente de su amo cuando es liberado es manumitido se convierte en liberto por tanto tiene derechos como un ciudadano romano o casi como un ciudadano romano lo que ocurre es que bueno ¿y ahora qué pasa? ahora me tengo que mantener yo tengo que buscar un trabajo en la gran mayoría lo que ellos hacían aún siendo libertos mantenían su labor como antes cuando eran esclavos ¿vale? entonces de tal forma que cobrando un salario y esta vez sí obligados a cobrar ese salario ese pecunio porque ahora eran libres y todo ciudadano romano tenía derecho a cobrar un salario por tanto un liberto cobraba también ese salario porque tenía gran parte de esos derechos del ciudadano romano no todos había algunos que les estaba prohibido lógicamente como por ejemplo participar en política sin embargo esto fue liberándose también y en el ámbito religioso incluso participaron a grandes grandes masas de libertos y sobre todo en el principado aupados principalmente por Claudio por el emperador Claudio que luego ya veremos a ver los esclavos que tenían los esclavos tenían esclavos bueno los esclavos no podían tener esclavos el esclavo como estatus jurídico no podía tener esclavo vale sin embargo un liberto si podía tener esclavos vale igual que un plebeyo podría tener uno a cinco esclavos aproximadamente según su economía por ejemplo un patricio y esto es algo que os va a chocar muchísimo un patricio podría tener casi un ejército de esclavos y cuando digo un ejército de esclavos digo por decirlo exageradamente podría tener perfectamente entre 50 y 60 esclavos o 80 esclavos vale siempre y cuando se lo pudiera permitir hay un personaje por ejemplo que aparece en el satiricón entonces vemos que el personaje principal rimalción pregunta cuántos esclavos y esclavas tiene porque le gusta igual que digamos que cada mañana le recordasen la cantidad de esclavos y esclavas que tenía igual que al emperador le gustaba saber cuántos legionarios o cuántas unidades o legiones tenía se nos dice que por ejemplo tenía 30 esclavos y 40 niñas esclavas vale lo que nos supone que en muchos casos y esto es una plasmación de una realidad lo que nos supone es que grandes patricios sobre todo de época alto republicana y bueno de época republicana en general y luego también se va a conservar casi en este este número en época imperial tengamos en cuenta que en muchos casos una villa romana estaba regentada mayoritariamente por esclavos y un patricio podía tener una domus es decir una casa de ciudad una villa de ciudad por así decirlo en la propia Roma o en la ciudad principal donde esté en la capital de la provincia y una villa rústica en el campo ambas estaban regentadas y digamos conservadas por la gran mayoría de esclavos y los esclavos cada uno podía tener una labor que os podáis la labor que os podáis imaginar un esclavo que podía ser un quitamanchas un esclavo que ponía la maisa un esclavo o esclava que hacía las camas la limpieza el cocineros luego había curtidores luego para el campo luego también temas textiles de cuero de zapatos o de ropa etcétera etcétera toda esa cantidad de esclavos que además hay que alimentarlos por cierto esos si estaban obligados a ser alimentados y en muchos casos se marcaba la riqueza por la cantidad de esclavos que tenía de hecho Marco Licineo Crasso hay una frase que se recoge y es que nadie puede considerarse como rico si no tiene dinero suficiente como para pagar un ejército esa misma extrapolado a los esclavos nadie puede ser llamado rico si no tiene un ejército de esclavos a su servicio por tanto la riqueza en ese sentido se media por la cantidad de esclavos que tenías y es algo que se va a perdurar a lo largo del imperio hasta casi el dominado en el periodo del dominado hablaremos también de los esclavos que es muy curioso como cambian algunas formas de servidumbre y como cambian algunos estatus jurídicos gracias a la religión cristiana hay que tener en cuenta que los esclavos perdón que había preguntas que me voy Enrique Martínez dice entonces un ciudadano romano de la subura que viviera en la planta más alta de una isla podría permitirse tener un esclavo si tuviera dinero sí podría tener uno o dos esclavos la gran mayoría de la subura de los habitantes de esa zona de Roma no se lo podían permitir lógicamente porque viven casi en la subsistencia sin embargo hay plebeyos muy ricos libertos muy ricos que sí tenían esclavos y a pesar de que ellos en el caso de los libertos fueron esclavos anteriormente siguen esa digamos esa estela cultural que Roma les ha inculcado desde que empezaron no ser esclavos que en algunos casos a lo mejor han vivido toda su vida como esclavos o una parte de ella pero mantienen y fomentan ese mismo sistema hay que decir también que Roma a pesar de que algunos digan que tiene un sistema esclavista no es así Roma no tiene un sistema esclavista porque la economía no se basa en la esclavitud en la venta ni en la utilización de mano de obra esclava a grandes masas y esto es algo que es que me gustaría recalcar porque lo que la la esclavitud en la antigua Roma sí era importante y era un gran foco de economía pero no era la única de hecho y esto lo vais a entender perfectamente con una lógica aplastante a lo largo de la historia de Roma cuando demográficamente va creciendo con ciudadanos libres adquieren ese derecho de obtener trabajo ¿verdad? tiene el derecho a trabajar que es algo que suena muy actual ¿verdad? derecho al trabajo derecho a la casa bueno pues esto ya lo tenía en la antigua Roma y este derecho al trabajo y por tanto a cobrar un salario repercutió en muchísimos casos en grandes proyectos políticos que vienen arrastrándose desde principios de la república a partir del siglo VI desde 509 antes de Cristo a lo largo de toda la república y que finalizará casi con Augusto aunque habrá algunos elementos que se mantendrán durante el principado en el sentido de que habrá reformas políticas a favor de estos ciudadanos que cada vez más demandan un trabajo la sí Esparta era más dependiente de esa esclavitud de esos hilotas ¿verdad? que eran una parte de esos trabajadores ya que los espartiatas me voy a salir un poco ya que había dicho el comentario ya que los espartiatas que eran los ciudadanos de Esparta eran los que precisamente trabajaban e iban a la guerra mientras que los hilotas con H la primera con H eran los que trabajaban la artesanía el campo etc cierro ese paréntesis de Esparta por cierto Roma adoptó muchas cosas de Esparta en elementos militares bueno de Espartano lo que comentaba era que la que esa masa digamos de ciudadanos libres requerían cada vez más un trabajo ¿vale? y por tanto cobrar un salario por parte del Estado ya que ellos no generalmente no iban a además cobraban como una especie de subsidio alimentario que se lo da que era la anona ¿verdad? bueno eso son unas cuestiones muy muy interesantes pero que requieren otra otra charla ¿verdad? la cuestión es que que el ciudadano romano estaba viendo como el esclavo estaban ocupando digamos labores que ellos mismos podían trabajar por eso una de las reformas incluso agrarias viendo los hermanos graco bien posteriores incluso con julio césar fueron elementos que iban también a esa repartición de tierras para poder trabajarlas por ciudadanos libres y que en muchos casos repercutían otras otras leyes políticas repercutía también para que los libres los ciudadanos libres bueno valga la redundancia porque si son ciudadanos son libres pudieran incluso trabajar en obras públicas en minerías etcétera etcétera en construcción etcétera artesanía todo eso entonces poco a poco la ciudadanía romana fue consiguiendo a favor propio gracias también a hola ángel y tal si volvemos a empezar esa ciudadanía poco a poco fue luchando por sus propios derechos bueno ya conocéis al tribunal etcétera etcétera que eso ya son otros elementos pero que intrínsecamente iban en busca de ese trabajo vale porque digamos que se lo estaba fagocitando la clase de obra esclavil o servil entonces la cuestión es que estos grandes personajes los grácol o julio césar entre otras cosas y además las políticas de julio césar se conocen más o menos bien contrataba a ciudadanos para las obras públicas y eso en contra de los esclavos y además en otros momentos también se fomentó que haya en el campo incluso mano de obra ciudadana claro eso repercutió en los repercute o repercutiría en los bolsillos de esos patricios dueños de esos campos que lo que lógicamente como vamos a decirlo entre comillas como empresarios no querían no querían gastar ni pagar a un ciudadano romano porque iba en contra propia de su propio bolsillo lógicamente y si cualquiera de nosotros lo vemos de forma empresarial lo que menos se querría y esto sería así si lo vemos en la cuantía económica lo que queremos es pagar menos poco o nada que pagar mucho no solo hablo en términos económicos vale pues un patricio pensaría de esta misma forma cuanto menos pague más beneficio obtengo verdad bueno pues en ese sentido por eso hubo esas digamos encontronazos políticos contra estos populares como Julio César o como los Graco para que fueran los esclavos los que trabajaran en esa tierra entonces hubo una pugna laboral económica social en ese sentido por eso es una de las uno de los una de las causas posibles por las que en el siglo III después de Cristo hubo esa crisis en la que la tierra no trabajada por 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 sirvientes ellos no ganaban dinero se tuvieron que ir al campo a ser convertidos en otra clase jurídica prácticamente como vasallos o protovasallos o colonos etcétera etcétera que es lo que daría al protofeudalismo y al feudalismo medieval pero bueno eso es otra otra cuestión en relación ya con con el tema religioso y es y y he hecho esta introducción amplia de lo que es el el esclavismo en la antigua Roma porque me parecía necesario tratarlo en el antes de hablar precisamente de la participación de los esclavos en el ámbito religioso porque los esclavos ya digo van a ir adquiriendo capacidad de participación ciudadana no política pero sí ciudadana social y nos vamos a retrotraer vamos a viajar hasta la época de la monarquía ¿vale? y vamos a hacer un largo viaje por toda la historia de Roma respecto al ámbito esclavo relación esclavo con la religión ¿vale? cuando y además lo considero porque porque vamos a viajar desde la época monárquica hasta el dominado porque justamente en esta época de la monarquía y en concreto en el siglo quinto sexto antes de Cristo nos vamos a encontrar con que los esclavos son absolutamente nada ¿vale? no son nada no son ni ni cosa prácticamente les puedes matar les puedes azotar les puedes hacer violar les puedes hacer de todo y no pasaba nada no pasaba nada estaba dentro de lo que era la cotidianidad del mundo romano en esa en esa Italia central el ¿qué ocurre? que Roma va a sufrir a lo largo de los siglos una transformación y esa transformación va a venir de la mano precisamente en el siglo tercero cuarto pero más en el siglo cuarto en el que hay una crisis absoluta dentro de lo que es Roma y ahora vamos a ver cuáles la dejo ahí un poco en suspense en ese siglo sexto vamos a volver un poquito más atrás las festividades religiosas eran principalmente ciudadanas como era por ejemplo en Esparta o como por ejemplo era en Atenas que sólo participaban los aristoi es decir los aristócratas lo que ellos consideran como los mejores aristoi los mejores entonces la cuestión es que la monarquía digamos sabina etrusca en este caso de Roma pues practicaba precisamente esa misma tradición etrusca griega de la península Helena en la que porque todavía recordemos todavía no han tenido contacto con el sur de Italia con la Magna Grecia ¿vale? que eso va a ser muy importante entonces todas las actividades religiosas que que creó Numa Pompilio en ese momento Numa el rey Numa todas eran única y exclusivamente para romanos ciudadanos romanos ni siquiera latinos y en latinos incluso participarán en alguna festividad importante y los sabinos los humbros en algunos casos incluso se juntarán para hacer ciertas celebridades celebraciones perdón al estilo más griego ¿no? como las olimpiadas etcétera pero en el mundo romano con otras festividades por ejemplo a Poseidón Neptuno ahí se juntarán varios pueblos para poder hacer esa festividad por ejemplo que ahora de hecho el día 23 de julio acabamos de pasar las Neptunalias que si lo queréis leer pues lo tenemos el artículo aquí publicado en Morreligiosus y en el blog de Morreligiosus también lo podéis encontrar las Neptunalias bueno pues hay festividades que eran compartidas por varios pueblos de peninsulares de Italia pero solo y únicamente de ciudadanos los esclavos ahora los estamos dejando absolutamente fuera la condición de liberto todavía no existía en este momento ¿vale? ¿qué ocurre? llegamos al siglo IV y en el siglo IV ocurre unos eventos fundamentales para la historia de Roma que van a marcar un antes y un después y además en el elemento religioso también y en la participación de esclavismo tengamos en cuenta que precisamente en el siglo IV Roma se enfrenta a los sabinos Roma se enfrenta a los etruscos hay varias guerras a la vez pero lo grave la crisis de este siglo IV va a ser la llegada de los galos que invaden Roma saquean Roma ese primer saqueo de Roma los dioses de esos no dice Ángel Portillo los dioses de esos patricios eran todos dioses indigentes sí eran todos digamos locales ¿vale? importados también dentro de lo que es el ámbito etrusco ¿vale? humbros sabinos todos esos contactos del centro peninsular itálico son los que van a adoptar Roma como indigentes es decir como propios de Roma ¿vale? los va digamos que los va a borrar de su origen y los va a adoptar a lo largo de la expansión que vendrá a posteriori como únicamente romanos ¿vale? borrando el legado de otros pueblos hasta bien entrada a la república la cuestión es que en este siglo IV antes de Cristo lo que nos vamos a encontrar es esa gran crisis de invasión gala a Roma que va a marcar un antes y un después ¿vale? esto va a producir un hundimiento digamos social dentro de lo que es Roma pero va a provocar que Roma tenga contacto incluso con algunas culturas del sur de la península itálica ¿vale? se va a recomponer y justamente aquí es cuando en periodos de crisis que es cuando aparece alguna dictadura entonces creo que aparece Camilo el dictador va a provocar digamos una política una reforma una política reformista lo que es el ejército lo que es la política en general y de Roma de convertirse en una ciudad defensora ahora se va a convertir en una ciudad expansionista y esto es fundamental explicarlo porque va a tener contacto va a borrar prácticamente de la faz bueno no es como cartago ¿no? pero va a digamos a fagocitar mejor dicho todas las culturas peninsulares de la Italia central y va a tener contactos influyentes con la Magna Grecia y de hecho las va a querer conquistar ¿vale? Grecia pide ayuda a Pirro o rey de Épiro que está ahí en Grecia Pirro bueno pues tienen esa lucha ¿no? contra Pirro ya sabéis esas guerras pírricas finalmente aunque venza Pirro levemente ¿no? o con esa victoria pírrica como ya sabéis Roma resistirá todo ese empuje y de hecho la Magna Grecia será la que sea absolutamente conquistada ¿vale? ese contacto con la Magna Grecia una Grecia helenística ya heredera ya de ese gran imperio de Alejandro y demás ¿no? como era también Pirro también eso va a transformar y aquí quiero que estéis muy atentos y yo espero ahora explicarlo lo mejor posible ahora empieza una nueva fase dentro de lo que es el ámbito religioso romano y como van a entroncar la digamos la participación de los siervos dentro de lo que es el ámbito religioso vamos a ello paréntesis ya sabéis que podéis compartir dar me gusta a la página compartir en grupos páginas perfiles etcétera etcétera y compartir esta charla que participemos con vosotros vosotros con nosotros en alguna charla o recreación histórica y darle a la campanita que está por ahí arriba al lado de siguiendo a la derecha pues ahí para que os avisen de las nuevas publicaciones y charlas que hagamos cierro paréntesis lo que se va ahora a transformar en Roma sobre todo en el ámbito religioso es que se va a helenizar la religión romana ¿vale? y esto es un paso fundamental porque Roma ahora mismo va a adoptar parte de esa peculiaridad griega que ahora con el helenismo heredado de Alejandro Magno y sus sucesores ¿no? incluso permiten que otras culturas helenísticas o que hayan sido conquistadas por Alejandro pero no solo las culturas sino las distintas clases sociales que se que habitan digamos en lo que es la península griega participan a partir de de ese momento incluso casi con con Filipo II y en algún caso podemos ver algún resquicio de alguna fiesta particular en la antigua Grecia donde también participaban esos siervos pero o ilotas en Esparta pero es muy escaso pero es a partir del helenismo cuando la clase digamos esclava servil va a poder participar en algunas festividades no todas lógicamente no nos vengamos arriba pero la la cuestión es que Roma descubre esa forma de helenizar la religión romana y ahora Roma con los nuevos reyes también etruscos lo que va a convertirse es bueno se va a reconvertir de esa religión romana y va a crear una mitología en la que de forma argumentada de forma magnífica va a involucrar a los esclavos dentro de lo que es la participación de las festividades religiosas en Roma para que porque ahora ha descubierto un mundo que es el mundo heleno de la magna grecia en el que se pueden ver digamos cuando yo siempre digo cuando Roma era bárbara antes de contactar o tener contacto con Grecia sobre todo con la magna grecia que era muy avanzada cultural filosófica y socialmente entonces ve una cultura superior y esto hay que subrayarlo en el en el mediterráneo que es esa Grecia esa magna grecia y ve como bueno ahora debemos nosotros adoptar ese mismo sistema porque estamos muy atrasados valga así en palabras con lengua de plata no valga así palabras sencillas por tanto Roma dice bueno lo que vamos a hacer es precisamente copiar aunque no me gusta esta palabra pero vamos a copiar este mismo sistema de religiosidad griega para nosotros y por tanto reformula absolutamente toda la religión toda la mitología humana argumentando y creando pasajes en los que los esclavos puedan incluso participar dentro de esas festividades vale y lo vamos a encontrar por ejemplo en las Saturnalias vale en las Compitalias por ejemplo vamos a ver como hay en las Lupercalias cierto elemento de transformación incluso de que el patricio se convierte en esclavo el esclavo se convierte en amo es el patricio el que sirve al esclavo vamos a a ver si hay alguna vamos a encontrar digamos alternativas a lo que en la Grecia perdón la Roma monárquica antes de ese siglo cuarto antes de Cristo se va a dar y de hecho la participación esclava va a ser muy importante y Roma a lo largo de la república ya una vez conseguida la república lo que Roma va a ir construyendo es una argumentación porque esa idea de que el esclavo se vaya que sea partícipe de las festividades religiosas se va a sentar va a tener un pozo importante que va a ser bien recibido por el resto de ciudadanos romanos a lo largo de la república adaptar pues también conservar un parte de los indigentes por el ejemplo por ejemplo el rito a Ceres bueno Ceres es un rito también muy muy arcaico también bueno recogido de Deméter del mundo griego etcétera etcétera como esos dioses olímpicos por así decirlo entonces digamos como que se crea ese pozo social en el que la población acepta que los siervos los esclavos estén en las festividades religiosas cuando Roma crea esto y sobre todo ya digo en la época de la república lo que se pretende es hacer una fórmula que es para mi magistral y muestra ese avanzado estado como fue Roma que en política si me permitís la opinión superó incluso a Grecia políticamente hablando reformuló digamos el sistema jurídico romano y me explico Roma permite a los esclavos participar en las festividades religiosas para que ellos digamos dotarles de un elemento juridis prud perdón juridis prud bueno no me sale juridis bueno no me sale disculpad juridis bueno no me sale la palabra disculpad bueno un estatus jurídico en el que el les permitía a los esclavos darles como una especie de de voz de empoderamiento en los que los esclavos a su vez acogieron juridis prudencia juridis prudencia que no me salía la palabra ese estatus juridis prudencial vale permite a los esclavos tener ese empoderamiento vale entonces la la cuestión es que que los esclavos adoptaron acogieron eso favorablemente y no había otra forma de hacerlo primero porque estaban obligados a hacerlo y segundo porque les beneficiaba porque les permitía para participar en las festividades y hay otro elemento que además es fundamental porque los sentían que se les había digamos nombrado les había digamos mostrado al mundo que ellos existían es decir les empoderaba y estos esclavos además lo acogieron de forma digamos favorable precisamente por un elemento que vais a reconocer y es también de lógica en las festividades como cualquier ciudadano el esclavo descansaba de sus tareas cotidianas bien si servía al estado bien si servía a un amo bien si servía en unas minas etcétera descansaba participando de esas ritualidades por tanto digamos que se separaba del ámbito servil por un día o por unos días para camuflarse físicamente entre la ciudadanía romana y esto no jurídicamente pero si físicamente esto provocó que los los esclavos cada vez más se acogieran a esta jurisprudencia vale de pedir permiso incluso a sus amos para poder participar en las festividades públicas vale no sé si es que a mí se me ha parado no sé si se si se me ve bien si se oye y demás porque volvemos otra vez la cuestión es que el esclavo por tanto ahora participaba en esos en esas festividades públicas claro antes de que durante toda esta digamos toda esta república el esclavo en la casa en el ámbito privado en el ámbito doméstico lo que ocurría era lo que ocurría era que podía participar si el dueño el amo se lo permitía en las actividades religiosas de la casa de la domus bien sea plebeyo en la insula o en la domus o en la villa y demás la cuestión era que eso claro y esto es lógica cuando ya estos esclavos adquieren este derecho de participación religiosa y esto lo vais a ver bien lógico la cuestión es imaginaos que vosotros sois un pater o una mater familias vais a hacer un culto a los antepasados o a los manes a los lares vais a incluso hacer un elemento bueno un acto ritual funerario por si ha muerto un familiar etcétera etcétera y lógicamente bueno pues si es un funeral pues estáis tristes y ese familiar que ha muerto pues ha conocido incluso a vuestros esclavos a todos los familiares de esa casa etcétera etcétera o en caso de que estemos haciendo un ritual a los lares etcétera etcétera la del hogar o la ritualidad la que veáis oportuna la que os imaginéis hacían obligado la participación de esos esclavos ¿vale? ¿por qué? porque imaginaos que en una en ese tipo de ritual se necesitaba absoluto silencio y como había que tener absoluto silencio no podemos tener esclavos paseando por la casa o cocinando y haciendo ruido o gritando o lo o demás ¿eh? por tanto tenían que estar partícipes y presentes dentro de lo que es el ritual para mantener ese silencio ese mutismo y ese digamos barbecho laboral por un momento ¿verdad? de hecho algunos esclavos participaban en ese culto a los lares aunque no fueran sus propios dioses pero si participaban en los lares del hogar donde servían o otras divinidades del hogar o en un ritual funerario ¿vale? el problema de tocar la muerte en los ritos los esclavos sería la solución buena pregunta los esclavos como no eran ciudadanos romanos si se les podía permitir tenían permiso digamos de tocar el elemento muerto siempre y cuando siempre y cuando y esto es una regla que había que cumplir obligatoriamente siempre y cuando el esclavo inmediatamente de tocar ese muerto o ese elemento que era considerado como nefasto es decir se contaminaba ese esclavo se llamaba contaminatio se purificaba de forma automática de forma inminente porque no puede tocar otra cosa ni objeto ni persona porque lo contaminaba a su vez es como lo de ahora lo del coronavirus ¿no? no podemos tosernos y tocarnos porque contaminamos al otro ¿no? infectamos al otro pues en este caso es exactamente el mismo modus operandi no se podía contagiar por tanto debía bañarse y esto hay esto purificarse lustrarse ¿no? y esto es algo que algunos esclavos aprovecharon para poder bañarse en la propia ducha bueno ducha bañera o lo que sea de la casa ¿vale? o piscina o lo que sea lo que tenemos entonces es que el esclavo participaba por tanto en esos cultos domésticos en esos cultos familiares ámbitos privados y en el ámbito público que también era muy importante ah bueno perdón antes de pasar al ámbito público quería contaros una anécdota que algunos de vosotros ya os la he contado también en otro videocharla y es que en un momento en el que justamente se estaba dando culto a esos lares estaba el pater familias con su familia porque familia son todos hijos mujer abuelos o bueno padres abuelos si estaban vivos y esclavos todo eso era familia y clientes si los tuviera que la mayoría de los patricios si lo tenían bueno pues esos esclavos uno de ellos parece ser que nos cuenta Seneca que uno de ellos a la hora de hacer el ritual recuerdo que había que tener absoluto silencio mutismo nada podía interrumpir ningún ritual ni público ni privado se tiró un pedo una ventosidad y el pater familias lo escuchó y además otro esclavo que no nos dice tiró el cuchillo del pequeño sacrificio que hizo y entonces eso provoca que haya digamos ese objeto sea nefasto se cae al suelo produce un ruido también por tanto es una concadenación de elementos nefastos que provocaron que ese ritual a los lares se tuviera que paralizar automáticamente y reiniciar y por supuesto con su expiación correspondiente el motivo de que el otro esclavo tirara el el cuchillo pues podíais imaginaros que a lo mejor es porque se empezó a reír o por torpeza pero bueno no nos dicen las fuentes pero son elementos concadenados bien juntos o bien por separado que provocan que eso se paralice no el ritual y por tanto ese esclavo merecería y sufriría un castigo proporcional al daño causado no la muerte pero si un castigo físico porque incluso en el propio la propia república y el principado al esclavo se le podía castigar físicamente sin embargo no por gusto sino porque haya cometido algún hecho concreto de hecho como curiosidad el esclavo si sufría maltrato tenía la misma maltrato en la época sobre todo del principado si sufría maltrato constante podía denunciar a su amo ojo con ojo con eso que era digamos de forma paralela tenía la misma digamos capacidad de denuncia que si una mujer una esposa podía denunciar también a su marido en caso de maltrato físico vale teniendo esto en cuenta vamos ahora a los serbi públicos a los esclavos públicos los esclavos públicos como hemos dicho antes vivían muchísimo mejor jurídicamente tenían su alimentación tenían absolutamente todos los privilegios como podían tener elementos básicos privilegios básicos lógicamente de casa y comida en algunos casos incluso también ese salario público entonces ellos trabajaban había varios cargos de los siervos públicos que eran digamos los encargados de por ejemplo servir a ciertos templos los esclavos también podían servir a los templos en los que digamos por ejemplo una de las labores de un siervo público era ser el portero ser el bien el caniculus que sería como el portero que no es el atriense que eso es el que está dentro del atrio se dedica a otros elementos también ese siervo público estaba había otro siervo público que era el encargado de la limpieza ritual del templo con una con una escoba de de esparto etcétera que era hacía esa limpieza que a lo mejor podían ser dos o tres esclavos todo esto por templo vale o bien a lo mejor limpiaban un templo limpiaban varios templos que a lo mejor en algunos casos se repartían y eso es algo que estaba dentro del cuerpo de de aparitores públicos vale que son como como trabajadores públicos en los que estaban dentro de un estatus jurídico que eran esclavos pero con privilegios vale incluso dentro de los aparitores públicos también estaban libres ciudadanos y libertos también trabajando en algunas de estas mismas labores también había esclavos que limpiaban los altares que realizaban digamos todas las purificaciones del templo y esto es algo de algo específico y esto es esclavos muy especializados en este tipo de limpieza ritual y esto es algo que era importante tener a esclavos de confianza y que conocieran toda esta ritual son todo este ritual y son esclavos cultos a pesar de que su dedicación sea la limpieza vale cultos en el sentido que debían de conocer las normativas religiosas de purificación de contaminación de digamos de ilustración etcétera etcétera para que no cometen ningún fallo y lógicamente había digamos como un capataz de todos estos esclavos igual que en el ámbito privado que era un lanesti que que no es el lanista vale sino que es lanesti en el que digamos dirigía a todos los esclavos muchos esclavos en el ámbito privado si había decenas de ellos o en el ámbito público se dividían en decurias vale lideradas por un decurión de esclavos y esto es algo que por ejemplo en el satiricón donde se pregunta pregunta primalción a otro a un esclavo de allí le pregunta de qué decuria eres digo yo soy de la de la de curia 40 vale bueno pues trata bien en esta en este banquete a los invitados o si no serás castigado con servir en la 18 bueno por ejemplo que eran pues sirvientes que eran de limpieza etcétera etcétera por tanto vemos que los esclavos públicos en el ámbito privado también se dividían estas de curias y por tanto los los siervos públicos había de curias de limpieza de curias de apagafuegos por ejemplo también junto con ciudadanos romanos había esclavos dedicados también dentro de lo que es el ámbito religioso que esto es fundamental a servir a los propios sacerdotes en los rituales y esto los esclavos que ya no se les puede considerar como esclavos como un término como hoy lo podemos entender sino que serían como ser vipúblico como sirvientes como sirvientes digamos o servidores participan en esta casuística religiosa porque además Roma como les otorga no lo que hemos no solo lo que hemos hablado antes de esa jurisprudencia sino que ahora lo hacen por la pietas por la piedad en la que ahora los dioses ojo con esto ahora los dioses también observan como los romanos los ciudadanos romanos se comportan con esta clase social que también participa de los rituales y los propios esclavos son vigilados por el sacerdote que es digamos el 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 nombrado no el digamos el canal hacia los dioses que vigila el comportamiento óptimo de estos esclavos por tanto dentro del ámbito supersticioso que inunda no contamina la cultura romana seas de la clase social que seas y sobre todo en la antigüedad pero en el mundo romano que nos centramos ahora lo que estamos haciendo es ver que los propios esclavos serviles públicos lo que hacen es cuidar su comportamiento dentro del ámbito religioso y van a respetar las normas religiosas igual que un ciudadano romano como digo sirven como ayudantes como aparitores como ayudantes de estos sacerdotes y los vamos a encontrar con distintos estatus jurídicos y además en muchos casos se van a unir según su especialización bien y además mezclados con otras clases sociales en concreto plebeyos o equites incluso en se van a reunir en colegias en colegias en asociaciones en fratrías en cofradías de especializados en elementos religiosos como por ejemplo esos victimari que eran el victimarius que mataba al animal el popa que dirigía al animal hacia el templo y el altar para ser sacrificado y el cultarius que era el portador del cultus perdón del culter que era el cuchillo para rajar al animal por el cuello entonces en muchos casos son plebeyos pero son también ser siervos públicos y la cuestión es todo esto son esclavos especializados y esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta a ver Ángel ante la diferencia campo-ciudad se sabe si estos derechos religiosos se aplicaron de igual modo en los ambientes rurales como los urbanos animo a los demás a preguntar así se hace más ameno para Marcos muchas gracias Ángel portillo gran amigo que espero por otro lado que estemos un día juntos por aquí vamos a ver los esclavos urbanos vivían mejor que los esclavos rurales eso ya como base por descontar los esclavos digamos rurales sobre todo trabajaban la tierra sin embargo si adquirían por gracia de su amo de su dueño de su señor ciertos derechos que para poder hacer rituales solo por parte de los esclavos y esto es algo que les va a vincular incluso con los de ciudad y me explico y esto es algo que también vais a ver como algo aplastante ¿no? lógicamente cuando hemos dicho antes que muchos esclavos procedían de la guerra y algunos esclavos también procedían de cambios de la clase social de ser un ciudadano que se endeudaba o se convertía en esclavo y en algunos casos el ciudadano romano podría convertirse en alguno para suplir esas deudas como gladiador ¿vale? ya pasa a un estatus jurídico muy concreto ¿no? entonces la 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 cuestión es que el esclavo sea de procedencia de la guerra o bien por cambios de estatus jurídico y social mantenía a sus propios dioses de origen ¿bien? si eres de la Galia y crees en 20 divinidades pues tú seguías manteniendo esas 20 divinidades trabajes en la ciudad o trabajes en el campo por tanto arrastrabas contigo a esas divinidades ¿vale? Roma lógicamente ya las había adoptado cuando han traído a esos esclavos a Roma o a Italia ya había adoptado esas divinidades como propias por tanto eran digamos como así decirlo legales divinidades legales ¿no? porque ya eran romanas por eso eran legales y con un culto legal y reglado entonces esos esclavos traían a sus propias divinidades privadas que en muchos casos reconvertían al modo romano poniéndole un epíteto romano o convirtiendo alguna parte del ritual adaptándolo al ámbito romano los esclavos lo que hacían era precisamente seguir dando culto a esos esclavos perdón a esas divinidades ¿vale? por tanto lo que nos encontramos es que los esclavos aún practicando la religión de los romanos porque su amo así se lo se lo obligaba a hacer ¿vale? como hemos dicho antes el culto a los lares etcétera etcétera lo que ahora nos vamos a encontrar es que el esclavo en su propio en su propia habitación cubículo también practicaba su propia religión particular personal ¿no? a sus divinidades y el amo en un vamos a porque esto no se sabe no hay cifras para poder poner un porcentaje pero seguramente en su totalidad le permitiría hacer culto a sus propios dioses como no molestaban a los dioses digamos oficiales de Roma y además los habían adoptado pues no tenían peligro y contentaban digamos esa creencia o entre comillas esa fe del propio esclavo y les permitía dar culto a a sus propias divinidades por tanto el esclavo adquiría ese derecho natural de seguir digamos dando culto a sus divinidades de origen en caso de que fuera atraído por la guerra en caso de que fueras un romano reconvertido de ciudadano romano convertido a esclavo pues lógicamente lo natural para ese ciudadano para esa persona era que siguiera con la continuidad de la divinidad romana los esclavos es que tengo el esquema mental perdón los esclavos como muchos de vosotros ya sabréis podían tener la la posibilidad o el derecho a lo largo de la de la baja república y el principado sobre todo el derecho a poder casarse esos esclavos que se casaban seguían siendo esclavos pero vivían en un régimen de concubinato no es el régimen que hoy podemos considerar que la concubina el concubino como digamos como un elemento de prostitución o similar a esto sino que era un reglamento dentro de la jurisprudencia romana dentro de lo que es el matrimonio romano en el que eran parejas de hecho lo que hoy es pareja de hecho por tanto un esclavo podía casarse con una esclava de la casa o de otra casa y era legal siempre y cuando los dos amos en caso de casas distintas se lo permitieran normalmente normalmente se permitían porque además podían tener incluso hijos y en este caso era en caso de la mujer tenía al niño y era el propietario o la propietaria de esa esclava en caso de que fuera a casa distinta la propietaria o el propietario del niño o de la niña que nacía porque digamos que la línea de esclavo iba por vía materna y no por la vía paterna aunque incluso el propio hombre podía ser ciudadano romano y casarse con una esclava cosa que también se pudo dar y lo que pasa que había que manumitir a esa esclava convertirla en libertad una vez que se casaba etc bueno es un embrollo jurídico que es bastante complicado a ver ¿se sabe cuáles serán esos dioses exclusivos de los esclavos? ¿existen divinidades a las que mayoritariamente encontramos esclavos y esclavas entre sus fieles o es algo poco estudiado? bueno es poco estudiado porque no hay registro material para que podamos definir que una divinidad es gracias Beatriz gran amiga también línea cognaticia gracias no podemos no podemos digamos definir como que una divinidad es exclusiva de los esclavos ¿vale? porque son divinidades generalmente adoptadas por el panteón romano por tanto pueden ser de esclavos plebeyos o de otras clases sociales y no se puede definir por ahí lo que sí podemos definir como elementos religiosos esclavos es en el mundo funerario en las lápidas y en las lápidas nos encontramos como incluso un esclavo pide a los dioses manes dis manibus sacrum que es la fórmula que lo podéis identificar en los epígrafes en la parte de arriba como DMS incluso los esclavos de otras procedencias de Grecia y demás siguen digamos comportándose religiosamente como si fuera un romano por tanto las lápidas funerarias nos marcan muy poca información sobre divinidades que sean exclusivas de los esclavos porque viven en un mundo romano y por tanto toda la literatura y la epigrafía ha de ser romana no se salía de ahí en muchos casos es difícil lo que más podemos acercarnos en ese aspecto es en las provincias es en las provincias sobre todo norteñas de la Galia incluso son parte de la Hispania céltica o en Britania Germania incluso en África en el norte de África podemos encontrarnos algunos elementos que sean digamos identificables como no como elementos únicamente esclavos pero sí por petición de los esclavos a lo mejor alguna lápida que se pide a Lug en algún en algún caso puede ser o que se pida por ejemplo a una divinidad como podría ser Caelestis en el norte de África en una lápida donde sea de esclavos pero no son divinidades exclusivamente de esclavos porque viven en un mundo romano y un mundo romano donde tiene divinidades ahora enteramente romanas sea la procedencia que sea de esa divinidad todas son ahora romanas vale la 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 cuestión es si adquiría ese estatus social de la madre el esclavo la la cuestión es que a ver que dice por aquí hay casos conocidos de relaciones entre esclavos del mismo sexo pues yo no las conozco lo más probable es que sí vale y además es posible que las podamos encontrar dentro del mundo gladiatorio los tunicatis posible que haya esas relaciones entre el mismo sexo o parece ser que esa pareja de hombres encontrados en Pompeya que es que parece ser que creo recordar que en el 2007 se identificó como que eran dos hombres abrazados en un mismo no sé si en el suelo en una cama o lo que sea y es posible que ahí bueno pues ahí tampoco podemos saber si son ciudadanos esclavos etcétera etcétera una plaquita una plaquita se ha encontrado en los que dicen soy esclavo de fulanito si me encontráis devolvedme a mi dueño que vive en la casa tal o que está donde el ara de la luna o el ara de calixto etcétera etcétera porque hay una placa que dice eso entonces y además cuando se vendía a los esclavos sea para siervos públicos sea para trabajo forzado etcétera etcétera doméstico iban en esa placa donde decía a su edad decía su nombre si se sabía él se decía por ejemplo sus conocimientos o habilidades y si estaba bien de salud por cierto que había posibilidad de devolución de los esclavos en caso de que alguno de los defectos no mostrados o no dichos digamos en la venta tenías un plazo de unos meses para devolver ese esclavo y que sea sustituido por otro de igual característica ¿vale? nos suena esto a elementos a los productos que podemos comprar en una tienda que si no nos gusta o le vemos algún defecto o se estropea lo tenemos lo podemos cambiar bueno pues esto ya hace dos mil años que se hacía con los esclavos por tanto tenemos esa claro las inscripciones votivas claro son muy escasas en el elemento esclavín ¿vale? pero si hay algunos altares perdón algunas estelas funerarias las que si se citan a a esclavos ¿vale? que esclavos hacen hacen digamos esas estelas funerarias para su mujer para un amigo para teóricamente un amigo o un familiar etcétera ¿vale? ¿había algún amuleto religioso específico para esclavos para su protección de los dioses? si los había no los conocemos ¿vale? ya digo que esto es como los dioses es algo que es universal dentro de lo que es el ámbito geográfico romano los amuletos son muy personales en este caso son muy personales y lo que podía funcionar para uno para otro no un amuleto podía funcionar de distinta forma que para otra persona eso ya entra dentro del ámbito de la superstición de cada uno y es algo que es muy difícil si no imposible registrar en el ámbito arqueológico lapidario literario etcétera ¿vale? y eso es algo que no es identificable con con esclavos u hombres o personas libres ¿vale? eso lo tenemos muy difícil en ese aspecto a no ser que aparezca una fuente un texto actual que o al menos yo no lo he no lo he encontrado en algún momento porque también lo he buscado pero que nos diga pues es este elemento es un amuleto de esclavos ¿no? o sea encontrado en un esclavo o que nos diga que tal esclavo llevaba cierto amuleto bueno pues eso es algo que no lo conocemos ya digo que esos son elementos muy personales y universales por otro lado vamos al principado vamos al principado la además ya llevamos hora y media pasadas casi en el principado los esclavos adquieren muchísimos mayores derechos lógicamente vemos que en la época de Claudio los esclavos aumentan pero sobre todo los libertos son esos esclavos manumitidos de hecho el gran funcionariado de época de Claudio será en base a esos propios libertos de los que les achacará la culpa los emperadores posteriores a Claudio de ese aumento de los libertos y el gasto que eso supone porque a estos libertos hay que pagarlos con un salario propio de un ciudadano romano que hace ese mismo trabajo por tanto son gastos y gastos y gastos y gastos y esto hace que las arcas del estado disminuyen y ya si nos ponemos después de Claudio en época de Nerón ya vamos a hundir las arcas más las guerras civiles etcétera etcétera no sin embargo las no se encuentran registros digamos de sacerdotes ni en época republicana ni en época imperial de sacerdotes esclavos ojo que para ser sacerdotes a lo mejor es algo que es lógico que lo podáis entender que los esclavos como no son ciudadanos romanos no pueden permitirse adquirir el rol de sacerdote sin embargo están dentro del ámbito ritual como hemos dicho antes compuestos importantes como son los victimari tanto hombres como mujeres e incluso las propias mujeres esclavas y sobre todo a partir de la baja república en adelante y con el principado hasta que desaparece en el siglo III después de Cristo las mujeres esclavas participarán única y exclusivamente con otras mujeres de condiciones sociales más altas con ellas con las matronalias por ejemplo son mujeres que tienen probada su fertilidad tanto digamos ciudadanas romanas como esclavas donde pueden participar en esas fiestas y solo las mujeres y en algunos casos las festividades por ejemplo de Bonadea festividades más femeninas perdón de Juno también podían participar esclavas en este caso también festividades que suponían un cambio radical digamos en el comportamiento cotidiano de la antigua Roma por tanto cuando los romanos participaban en estas festividades permitían en algunos casos a los esclavos y a las esclavas participar en forma mixta o por separado claro había un elemento que no podían gracias Ángel no podían participar y esto por mucho que ellos lo pudieran solicitar no se les permitía que era en el banquete sagrado en el lectis ternum y era solo para ciudadanos ¿vale? ciudadanos patricios equites libertos bueno ciudadanos romanos libertos ¿vale? sin embargo sin embargo por ciertas celebraciones también también existía la posibilidad de que había ciertas divinidades o rituales mejor dicho que permitían la participación de estos esclavos en el propio banquete pero pero estos esclavos digamos como que comían los últimos ¿vale? comían incluso los restos del banquete que los ciudadanos romanos habían dejado ¿vale? y esto es algo importante ¿vale? aunque ahora pensemos que dices joder que que perdón que capullos ¿no? los romanos ¿no? dejando las sobras de su comida a los esclavos los esclavos en este caso estaban adquiriendo un protagonismo que en ningún caso habían obtenido a pesar de tener escasa comida en este caso ¿vale? entonces lo que adquirían era un protagonismo frente a la divinidad ¿eh? y por tanto se comportaban como y esto es su rayo ese como si fueran ciudadanos romanos a que a su vez otros esclavos o ellos mismos se servían la propia comida de los banquetes repartidos ecuánimamente ¿vale? por tanto esos esclavos que participaban con la divinidad en ese banquete sagrado que estaba encabezando esa mesa sagrada al dios que le correspondiese además Tito Livio nos dice aquí muy claramente y esto es algo bueno que hay que que agradezco a Tito Livio porque me sirvió para algunos elementos de la tesis que algunas divinidades Tito Livio nos cita que se invitaron a todos los ciudadanos romanos excepta los esclavos y esto esta frase aunque sea muy corta nos dice muchísimo de lo que es el comportamiento ritual sagrado de los romanos igual que en algunos momentos nos dice Tito Livio entre otros autores que algunas divinidades solo era permitido los hombres o las mujeres según la divinidad nos dice que en otros cultos otros rituales estaban mezclados mixtos ¿no? podían participar conjuntamente hombres y mujeres pues en esta misma frase que nos está diciendo Tito Livio cuando nos dice que en el banquete estaban invitados los ciudadanos romanos excepto los esclavos nos está diciendo que en otros momentos en ese banquete para otras divinidades estaban invitados todos los las personas esclavos o ciudadanos romanos y esto es importantísimo tenerlo en cuenta ¿vale? porque los romanos han adquirido ese elemento de piedad como hemos hablado antes esa jurisprudencia necesaria como para adquirir el rol de semi-ciudadano romano dentro de lo que es el ámbito religioso o ritual no digo semi-ciudadano romano todo esto entre comillas ¿vale? que no se mal interpreta entonces tenemos a unos esclavos que participan como si fueran ciudadanos romanos a los ojos de la divinidad ¿vale? por esa piedad por esa piedad que podían que les otorgaron la jurisprudencia romana en la alta república a los esclavos y es participan de forma indirecta en otras en otras ritualidades ¿vale? porque también es verdad que aunque no son invitados a presenciar el ritual los encontramos fuera de ese grupo de invitados ciudadanos que observan el ritual me explico imaginaos que en una plaza del pueblo actual se celebrase pues bueno pues políticamente pues un político pues habla ¿no? habla en con su micrófono en un podio etcétera y solo están invitados digamos que ese político digamos que habla solo para los ciudadanos de esa localidad ¿vale? sin embargo hoy no lo hacemos así porque todos somos ciudadanos del mismo país pero imaginaos que ese político solo habla a los ciudadanos a los habitantes o los registrados en esa ciudad y los que no son registrados de esa ciudad aunque vivan allí o gente foránea a ese pueblo se colocaría alrededor ¿vale? separados bueno pues eso es lo que nos tenemos que imaginar en una escena de un ritual ¿vale? donde todos los ciudadanos dentro de lo que es el aforo permitido delante del templo podía podía mantener a esa ciudadanía podía ocuparla fuera es posible que hubieran una cantidad de esclavos incluso esos esclavos ¿y por qué digo esos esclavos? no porque su amo ese esclavo les permitiera digamos porque les haya pedido permiso oye que quiero ir a ver el ritual de Ceres por ejemplo ¿no? y va al templo de Ceres y está el flamen Cerealis ahí celebrando el ritual no es porque muchos esclavos son esclavos porque siervos de algunos de los ciudadanos que están viendo el ritual por tanto ese esclavo está participando indirectamente del ritual ¿vale? como observador y lógicamente se debe de comportar adecuadamente y en silencio para no distraer al sacerdote o el ritual se corrompería por tanto ¿vale? y eso es importante también tenerlo en cuenta que hay ciudadanos que los están viendo y esclavos que están en la parte exterior observando de forma indirecta o participando de forma indirecta con su observación observación no participante que se llamaría ¿vale? a ver bueno Ángel nos dice de nuevo el que no hubiera levantamientos importantes de siervos en el principado pudo ser por los reconocimientos religiosos y derechos mínimos o civiles o fue solo por el ejemplo que dio Roma con el levantamiento de Espartaco bueno hay dos levantamientos serviles en este en este caso ¿vale? uno es de Espartaco y luego otro posterior del que no recuerdo el nombre precisamente porque es menos conocido ¿no? los esclavos ya en el principado y esto es algo que sorprende con en época de Trajano por ejemplo nos estamos encontrando con que hay un mercado de cerca de 500.000 esclavos anuales esclavos anuales y esto es algo que 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 es una cantidad ingente y si es que superan a los propios ciudadanos romanos ¿vale? es un ejército que si los utilizara Roma contra otros enemigos ahora mismo estaríamos hablando hasta en latín en China casi ¿vale? pero si es precisamente adquieren nuevos derechos nuevos elementos que a raíz de ese levantamiento de esos levantamientos serviles y por esas políticas de la baja república que se da también a derechos a los esclavos tanto en la ciudad como en provincias bueno provincias porque lógicamente adoptan la misma legalidad que en la capital que Roma adquieren digamos esos derechos a ese nuevo estatus jurídico que es los esclavos que van adquiriendo poco a poco derechos no solo por gracia de su amo sino por a favor o gracias a las leyes romanas bueno Beatriz nos dice nos dice bueno los celtas por supuesto esclavos todos lógicamente adquieren progresivamente nos dice Beatriz adquieren progresivamente derechos en época tardorrepublicana incluso hay constancia que en las provincias algunos esclavos denunciaron ser maltratados acogiéndose a las estatuas del príncipe del príncipe algo que llegó a la misma Roma y los dueños de estos esclavos maltratados fueron obligados a emanciparlos en favor de otros dueños más benevolentes así lo recoge Gallo en su instituta pues muchísimas gracias Beatriz Pelayo por este aporte que la verdad es que añade muchísimo a lo que estábamos hablando y suma que es lo esencial de todo esto entonces nos encontramos con que en el Principado hay una gran multitud de esclavos hay una gran multitud de que que trabajan todos los ámbitos y hay y no se levantan precisamente porque también no solo la adquisición de esos derechos sino porque ellos tienen trabajo en su mayoría si imagínate siendo esclavo y estar viviendo en la calle mendigando bueno pues ese precisamente es el mismo subproceso que está viviendo en este momento la ciudadanía romana en el que cada vez hay menos capacidad de subsistencia porque el estado ese estado de bienestar entre comillas que convoca Roma dando alimentos a cada ciudadano romano va a llegar un momento en el que se va a colapsar y llega precisamente esa crisis del siglo III en el que muchos ciudadanos que estaban en la ciudad sin poder trabajar adquieren ese nuevo estatus que es el de colono y es ese estatus de colono el que va a provocar que muchos ciudadanos se medio esclavicen o se conviertan en serbus ¿vale? serbus de un patrón de un patrono ¿vale? y se conviertan en colonos ese patrón les va a dar tierras a cambio de que la trabajen una parte para ellos y su familia y una parte un 80% seguramente para ese dueño de la tierra que eso es lo que va a provocar posteriormente que además de servir la tierra y que el hombre les proteja jurídicamente porque son digamos como de casi su cuasi propiedad aunque mantengan estatus jurídicos de ciudadanía pero eso va a provocar que el propio colono se convierta incluso de forma por ya en el siglo cuarto quinto después de cristo en defensor de porque hay familias enteras familias enteras a cargo de ese patrón de ese aristócrata y eso es algo que si no lo habéis visto aunque sea podemos estar más o menos de acuerdo en su historiosidad pero si veis la película del rey Arturo que es más o menos de comillas un poco más histórica una de las que han hecho recientemente vemos como que los caballeros de esta mesa redonda se dirigen se dirigen a una villa romana en Britania antes de que vengan los anglos y los sajones a invadirla ese aristócrata es el que tiene familias enteras trabajando en su tierra para que veáis un ejemplo gráfico que aparece en esa película históricamente ya podemos discutir pero solo quería poneros ese ejemplo como elemento gráfico de esa nueva situación social económica que tiene Roma Roma y el resto del imperio es entre comillas invadida por todos estos esclavos de forma laboral hablo y los los siervos digamos estos nuevos ciudadanos romanos que se convierten en colonos luego se convertirán también en protectores del señor que será el protofeudalismo el feudalismo medieval que serán esos hombres de armas que llevará ese dux o ese comes ese conde o ese duque o etcétera etcétera otros cargos digamos políticos en este o digamos honoríficos también que serán los encargados de llevar pequeños ejércitos al servicio del rey etcétera etcétera pero ya eso ya es en ámbito medieval en época medieval efectivamente en época de diocreciano su reforma los acababa de atar en la tierra efectivamente vale en época ya del dominado para ir cerrando ya está esta charla si os parece nos encontramos con que está esta nueva religión el cristianismo como religión oficial del estado etcétera etcétera la cuestión a ver perdón Beatriz dice desconozco si existía algún censo donde los ciudadanos romanos al censar sus propiedades también declaraban el número de esclavos que tenían en propiedad lo más probable es que sí pero no se nos ha conservado vale los esclavos son elementos de propiedad lógicamente como bien sabemos pero no sabemos los nombres los nombres en muchos casos los podremos saber cuando que esto si es algo que si se sabe cuando aparecen en los testamentos cuando esa persona ese amo dueña o dueño de esos esclavos fallecía liberaba Manumitía de forma obligatoria a los esclavos y se nos han encontrado incluso testamentos o lápidas también donde se marca incluso los nombres de los esclavos y eso es algo que que es maravilloso de hecho si no recuerdo mal en aquí en Hispania creo que en Casar Augusta hay un texto no sé si es una lápida funeraria me parece que es de una mujer una mujer importante de la ciudad en la que al fallecer Manumit la lápida se la hace su marido Manumit a los esclavos y les pone sus nombres les ha dado voz les ha dado nombre les ha digamos mostrado al mundo que esa mujer tenía vamos a decirlo entre comillas un cariño especial a esos esclavos porque seguramente la habían tratado muy bien o había tenido cariño con ellos pero en muchos casos en los testamentos de manumisión de estos esclavos que en algunos casos se ha conservado y esos testamentos que los guardaban las vestales en la casa de las vestales en Roma o en la curia local en caso de una ciudad de provincia se digamos se podrían mostrar esos esa cantidad de esclavos que se manumiten al fallecer o al registrar una propiedad o seguramente podrían ser registrados de esa forma pero como censo de esclavos no existe volviendo a este dominado vemos que esta religión cristiana es algo que ahora va a marcar una transformación va a haber una reforma jurídica del esclavo y por qué digo esto porque el cristianismo lo que digamos que abogaba en el paleocristianismo y el tema de bueno el cristianismo en general la 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 cuestión la verdad es que si Ángel es un es un placer tener a a gente como vosotros incluido tú Ángel Portillo además de Ana Beatriz y Yasmin y Oscar que anda por ahí Enrique también en algunos casos también que ha preguntado algún momento un placer es mío teneros a vosotros como como público como amigos y como como oyentes y y maestros míos también aparte de aprendices pero sobre todo maestros y amigos que es lo más importante amigos la cerrado este paréntesis de amiquitia la cuestión es que en este dominado el cristianismo lo que permite es que todos los hombres y mujeres sean iguales ante Dios claro esto de que sea todos los hombres y mujeres iguales ante Dios permitió que ahora el digamos el cristianismo ¿vale? convirtiera el matrimonio ensagrado ¿vale? más sagrado todavía si cabe dentro de lo que es la ciudadanía romana pero el matrimonio sagrado entre esclavos y esto es un cambio radical a lo que había antes si antes los esclavos se podían casar con gracia de su dueño o dueños y vivían en un régimen de concubinato ahora viven en un digamos el matrimonio es legal ante los dioses y es digamos bien visto por el resto de la ciudadanía ¿vale? con estos cambios que y transformaciones jurídico-religiosas que se van a venir a partir del siglo III después de Cristo en adelante este digamos que la familia digamos de los esclavos en esta hasta esta época no existía como un elemento jurídico a partir del siglo III y IV en adelante va a existir con ciertos límites ¿vale? algunos os preguntaréis ¿qué pasa? que con el cristianismo desaparece la esclavitud a pesar de que los cristianos digan que todos los hombres y mujeres son iguales ante Dios no no desaparece la esclavitud los esclavos dejan de ser esclavos pero se convierten en serbus a manos de no no de un amo sino de no de un patrón sino de un dominus los términos cambian pero el concepto el alma digamos de esto no desaparece la la cuestión es que este matrimonio que por cierto no es no es un invento cristiano lo que hace el cristianismo es elevar el matrimonio a la dignidad de sacramento ¿vale? facilitando digamos a que los esclavos entren dentro de lo que es ese sacramento cristiano y por tanto el esclavo pueda participar enteramente sin ningún cortapizas cortapizas perdón la la sin ninguna restricción etcétera a ningún ritual porque como solo hay un ritual que es el cristiano ellos pueden participar por tanto y casarse bajo la mirada de Dios la cuestión es que ellos reciben ese matrimonio de forma uniforme como si fuera un ciudadano romano ¿vamos a encontrarnos esclavos dentro de lo que es el ámbito ritual religioso? sí claro que sí nos vamos a encontrar con que los siervos ya no los podemos llamar esclavos ahora ese cambio de nomenclatura esos siervos también a manos de un dómine que en este caso sería el sacerdote el obispo el arzobispo etcétera etcétera según su estatus eclesiástico la va a participar también como ayudante dentro de lo que es el marco religioso cristiano ¿vale? y nos vamos a encontrar con niños niñas adultos haciendo las mismas labores que antes se hacían en templos considerados paganos pero ahora en baséricas o templos cristianos sin embargo hay participantes donde en la misa esto en el paleocristianismo avanzando en el tiempo en el siglo cuarto quinto se va digamos a casi obligar a que los participantes en las ceremonias cristianas sean ciudadanos romanos ¿vale? y ya el estatus de serbus va desapareciendo dentro de lo que es el ámbito de participación cristiana y está alejado de ese elemento pero si pueden participar dentro de lo que es el cristianismo el en digamos como como hoy se hace yendo a misas a rezar yendo a yendo por ejemplo a a casarse o participar como observador no participante digamos como como a la misa ¿vale? por tanto vemos como va cambiando la participación de esos serbus de hecho en muchos casos esos serbus que están a a las órdenes de un domine eclesial y de un o de un domine que puede ser incluso en algunos casos la misma persona de un dux o de un comes patricio entonces participa también de otros elementos no religiosos ¿vale? elementos sociales económicos etc ¿vale? pero vamos a ver que el 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 esclavo o el siervo en el dominado va a cambiar de forma radical ¿vale? se seguirán reuniendo en colegias especializados en su labor en el paleocristianismo en el siglo tercero cuarto sin embargo eso es colegia a medida que el cristianismo avanza y se va digamos haciéndose cada vez más oficial precisamente a partir del año 391 después de Cristo ahí desaparecen esos colegias religiosos por parte de esos servus para convertirse en cofradías en cofradías religiosas cristianas como hoy las podemos entender prácticamente tiene su transformación y su evolución lógicamente dentro de lo que es el cristianismo medieval y moderno hasta la época actual pero nos encontramos con que esas cofradías ahora van a mantener y van a digamos a eliminar el estatus de servus para manumitir precisamente a para convertirlos en libertos y ciudadanos romanos posteriormente por tanto esas cofradías ya no serán digamos de esclavos sino que serán de libertos de gente digamos manumitida y ya no se permitirán en el siglo IV o V en adelante siervos dentro de lo que es el ámbito de servidumbre digamos de trabajo por así decirlo cristiano ¿vale? ¿por qué? y esto es algo que lo vais a ver muy lógico al esclavo o al servus era un insignificante una significante cosa ha sido toda su vida y en el dominado lo seguirá siendo y precisamente aunque sea por la el sacramento cristiano aún siendo hijo de Dios precisamente para eliminar ese estatus de servus al servicio de Dios se le manumite porque si se le deja como esclavo es como un elemento inferior y para eso están otros servus que trabajan el campo que trabajan las minas que según digamos la idea o la ideología cristiana en este momento se merecen estar allí por ser paganos antes o por haber cometido alguna infracción contra Dios porque también esto si se atestigua en textos de los grandes pensadores por ejemplo tertuliano o san agustín donde se refleja que hay gente aunque san agustín es un poco más así decirlo liberal que tertuliano se refleja digamos como hay ciertos elementos de esclavos que de personas que son servos servus que trabajan en cosas que son más digamos arduas porque se lo merecen de alguna forma mientras que otros que han servido toda su vida bien por herencia familiar o bien por gracia o por nuevos servus por ser nuevos servus trabajan precisamente dentro de lo que es el ámbito cristiano religioso ¿vale? y por eso se les cambia su estatus jurídico de esclavos a manos mitidos ¿vale? los servus ya se les considerará como algo inferior y por tanto como elemento de cástigo pero seguirá habiendo ese estatus jurídico incluso aunque los ostrogodos entren en Italia seguirán manteniendo el mismo estatus jurídico a esas personas y el cristianismo y otros elementos que seguirán por cierto adoptando esos elementos bueno no adoptando continuando mejor dicho incluso en Hispania en la Galia en Britania en la parte sur de Britania y parte norte de África y por supuesto en Oriente lo que es el Imperio Romano de Oriente esa parte seguirá manteniendo todos estos estatus jurídicos de servus para ciertos trabajos y manumisión para aquellos que trabajen dentro de lo que es el ámbito religioso cristiano ¿vale? aunque en algunos casos habrá servidumbre también pero muy escaso pero sobre todo son gente manumitida dicho todo esto son dos horas creo recordar pero bueno al principio era de saludo y todo eso y esto es lo que hemos querido intentar hacer un...